Saludos a todos, este modelo llegó en el mes de marzo para los últimos días de la Expo Móvil y en ese momento ya pudimos ver algunas de las características que traía el Ford Territory pero ya tuvimos que esperar algunos meses para que llegaran las primeras unidades para clientes y también para que nosotros ya lo pudiéramos probar y está con nosotros este SUV de tamaño medio que se une a la amplia gama de SUVs con las que cuenta la marca acá en Costa Rica Este modelo tiene 4.62 metros de largo, 1.93 metros de ancho, 1.7 metros de alto y 2.7 metros de distancia entre ejes pero ahora van a ver, apreciar mejor el gran espacio que nos ofrece en el interior Una particularidad de este modelo es que es fabricado en China pero todo el desarrollo tanto del diseño como de la parte motriz, motores y demás está a cargo de Ford entonces vamos a ver elementos que vemos fácilmente reconocibles en la marca por ejemplo la luz diurna que es esta con los tres puntos que son característicos de los Mustang y bueno de otros modelos por ejemplo el eléctrico, el Mackie y también en la parte trasera vamos a ver esos tres puntos en los faros traseros que también se asemejan un poco al del Mustang En este modelo tenemos faros LED en la parte delantera y trasera, luz diurna les decía de elementos característicos y también podemos ver acá en la parrilla muy fácilmente reconocible de la marca y con estos detalles en color croma acá tenemos una línea cromada, de hecho tenemos en todo el vehículo en el conjunto uno que otro elemento en color cromo que es discreto pero le da un buen look ¿Cómo podemos definir el diseño de este Ford Territory? Pues es un diseño musculoso, tiene presencia, se ve grande y la verdad que por ejemplo este corte acá un poco vertical lo hace ver bastante bien Vamos ahora al costado porque una de las diferencias que tienen las dos versiones que se venden en Costa Rica que son la Trent y la Titanium en la parte exterior únicamente la diferencia que tienen es el tamaño del neumático son 18 y 19, esta es la versión Trent que tiene aros de 18 pulgadas bueno tenemos los retrovisores eléctricos con la luz incorporada tenemos los rieles en el techo, tenemos techo panorámico en las dos versiones ese es un punto importante, este elemento cromado en la parte de abajo y los plásticos, las molduras plásticas en todas las partes bajas ahora vamos un poquito para atrás para que puedan ver lo que les decía de los tres puntos que tienen los faros que se asemeja un poquito al del Mustang se ve ancho, aquí tenemos la palabra Territory y otra de las diferencias es que en esta versión que es la Trent la cajuela no es eléctrica y en la Titanium si lo es la cajuela tiene espacio de almacenamiento de 488 litros sin abatir los asientos tenemos acá este espacio en vertical y por acá tenemos una rueda de repuesto temporal que es un poco más delgada en dimensión de 18 pulgadas espacio para organizar los objetos que llevamos por ejemplo la gata, las herramientas y estos espacios para poner algunos objetos eso es básicamente lo que nos encontramos acá en el maletero también una luz y los anclajes que tenemos por allá la motorización es la misma para las dos versiones y se trata del motor de 1800 centímetros cúbicos EcoBoost es decir turbo con 187 caballos y 320 newton metros de potencia ojo porque esas cifras son bastante buenas para esa motorización está asociado a una transmisión automática de 7 velocidades y la tracción, la única opción que hay es tracción 4x2 también aquí hablándoles del motor y demás que aquí por ejemplo podemos ver el EcoBoost vemos estas barras que son unos soportes que le dan mayor rigidez a esta parte de la carrocería y otro detalle es que tenemos estos elementos neumáticos que nos permiten la apertura de la tapa del motor de forma automática sin tener que estar buscando la barra esto es un buen detalle de equipamiento para este Ford Territory nos vamos a encontrar con un interior pues espacioso con muchísimos espacios para poner objetos por ejemplo esta bandeja que tenemos en la parte de abajo que de hecho trae dos enchufes USB uno tipo C y uno tradicional también notamos una buena calidad de ensamblado y los materiales de buena calidad porque por ejemplo todo esto es suave al tacto toda la parte superior es suave al tacto también acá es suave tenemos esta costura tenemos también este espacio para poner algunos objetos en realidad se ve un buen ensamble se ve firme el vehículo y esta combinación de colores porque acá tenemos un interior claro que es como un gris claro se combina con grises de tres tonalidades y nos dan un bonito contraste en el interior de este Ford Territory pero vamos a hablar un poquito más de lo que encontramos acá porque tenemos esta pantalla que es la pantalla de 12 pulgadas con todo el sistema de infoentretenimiento con Apple CarPlay y Android Auto de manera inalámbrica a través de Bluetooth los podemos conectar bueno en la pantalla pues tenemos los ajustes del vehículo tenemos otro montón de ajustes por ejemplo acá vamos a si queremos las unidades de presión en PSI si queremos cambiar el tema del consumo de combustible a kilómetros por litro o litros cada 100 kilómetros y demás todo lo podemos cambiar desde acá entonces tenemos muchas opciones en esta pantalla que tiene pues un buen uso un detalle que me llama la atención es el aire acondicionado porque acá lo tenemos si lo logran apreciar acá lo tenemos pero tenemos este acceso directo del aire acondicionado de acá entonces si queremos por ejemplo bajar la cantidad de aire o subirla nada más hacemos acá y ya nos aparece en la pantalla el aire acondicionado entonces no tenemos que estarlo buscando sino que acá estos accesos nos dan una forma más directa de ingresar al tema del aire acondicionado tenemos esta bandeja para poner objetos tenemos todo esto forrado en piano black acá tenemos dos espacios para poner botellas que si no queremos poner botellas ocultamos esta bandejita y bueno ya nos queda otro tipo de espacio el comando rotativo para la transmisión y los botones de acceso directo por ejemplo a la pantalla aquí accedemos al home una perilla para volumen directo tenemos el botón para llamadas tenemos el botón para la música y aquí estos botones el freno de estacionamiento eléctrico el auto hold y el start and stop que podemos desactivar desde acá de forma muy fácil y el acceso es bastante fácil acá tenemos el tablero digital que también es de 12 pulgadas podemos ir cambiando por ejemplo acá si logran apreciar ahí podemos ir cambiando diferentes datos que nos da la computadora de a bordo el volante y la tapicería están forrados en eco cuero tenemos control crucero en esta versión que es la 30 es control crucero normal en la otra es adaptativo esa es una de las diferencias y si me preguntan acerca de las diferencias generales que tenemos en el interior entre ambas versiones es básicamente la luz de ambiente que no tiene esta versión los asientos delanteros tienen ajuste manual en esta versión en la otra son eléctricos y en la otra versión tenemos un cargador inalámbrico para teléfonos celulares esas son básicamente las dos diferencias que tenemos también acá en las puertas tenemos materiales suaves al tacto tenemos cromo tenemos un poco más de elementos de cromo en el interior y en términos generales pues es un vehículo bien logrado tiene buenos materiales buenos elementos y de muy fácil uso el tema de las pantallas por supuesto el techo panorámico que es un plus en este modelo el tema del espacio se nota muchísimo en esta segunda fila porque vean como van mis piernas y vean la cantidad de espacio que tengo para ir cómodamente sentada de hecho aquí en la parte trasera los tres adultos perfectamente pueden ir bastante cómodos porque la plaza central también es ancha este es un vehículo ancho con una buena distancia entre ejes y eso se traduce en buen espacio para piernas y también para cabeza vean la cantidad de espacio que tengo hacia arriba igual hacia los hombros entonces es un vehículo súper súper espacioso tiene detalles de comodidad por ejemplo acá para poner algún objeto tenemos un enchufe USB por acá y tenemos salida de aire acondicionado para esta segunda fila otro detalle que nos aumenta el confort es que el piso es plano como pueden ver no tenemos un túnel de transmisión entonces las personas que van a ir aquí atrás realmente van a ir cómodas si van solo dos pasajeros o un pasajero tenemos los portavasos acá y el reposabrazos también cabeceras en las tres plazas de este vehículo y esta ventanita por acá que nos da un poquito más de iluminación otros detalles por ejemplo iluminación de lectura y la manilla que tenemos por acá una vez al volante de este Ford Territory lo que más sorprende es que a pesar de ser un vehículo grande y ciertamente pues es pesado tiene muy buena respuesta al motor este motor de 1800 centímetros cúbicos con turbo que es un ecobusto nos da 187 caballos y 320 newton y esa potencia es muy buena que también me llama la atención que la transmisión automática de 7 velocidades está muy bien acoplada a ese motor entonces tenemos cambios rápidos a revoluciones adecuadas a menos de 2000 revoluciones y es muy ágil no sentimos jaloneo no sentimos turbo lag la respuesta del motor es muy muy buena se tiene potencia para todas las necesidades y es es muy rápida también tenemos modos de manejo que bueno al menos en este caso debo confesarles que me costó mucho encontrarlos porque están dentro de la pantalla y no primero no tienen como un botón de acceso rápido sino que están dentro de la pantalla y tampoco los encontraba dentro de la pantalla al final estaban en el apartado de seguridad de la pantalla y si bien bueno los modos de manejo son los acostumbrados que es el eco para ciudad el normal el deportivo y uno que se llama montaña que es para fuera del asfalto sin embargo a pesar de que eso podría ser un inconveniente para alguien que pues no está acostumbrado a utilizar los modos a través de la pantalla si nos presenta una solución y es que acá en el volante tenemos un botón que es un asterisco y este botoncito se puede configurar con algún acceso directo que nosotros queramos y en este caso se puede configurar y de hecho está configurado para que al oprimir el botón acá del asterisco inmediatamente nos lleve a la parte de la pantalla donde están los modos de manejo entonces esta es una muy buena solución para tener un acceso directo a los modos de manejo el vehículo pues ya hablando un poquito más de lo que sentimos cuando estamos en caminos irregulares o fuera del asfalto que como pudieron ver estuvimos en calle de lastre a pesar de ser 4x2 tiene buena altura el auto se desempeña muy bien tiene una suspensión delantera McPherson y una trasera de brazos múltiples que nos da un buen confort fuera del asfalto también nos da mucha estabilidad en curvas de hecho tomamos este camino que es muy revirado y tanto en asfalto como en lastre hemos tomado curvas a una velocidad considerable y el vehículo no se balancea tiene buena estabilidad no tiende a perder la parte delantera ni la parte trasera entonces hay un muy buen desempeño también de la suspensión la dirección es eléctricamente asistida en ambas versiones y bueno por ahí el desempeño normal de una dirección de ese tipo que es bastante confortable para utilizar es suave una dirección suave ahora les voy a hablar un poco de seguridad porque donde más notamos diferencias entre las dos versiones es en ese apartado aunque el equipamiento estándar es muy completo y con estándar me refiero que las dos versiones equipan seis bolsas de aire tienen frenos ABS frenos de disco en las cuatro ruedas tiene control de tracción control de estabilidad tiene el asistente de descenso ese botón que uno puede activar y el vehículo desciende solo tenemos sensores en la parte trasera cámara de retroceso tenemos el monitor de punto ciego también en las dos versiones y donde ya empieza a cambiar un poco es con los sistemas activos de seguridad que la versión titanium agrega el sistema de mantenimiento de carril las dos versiones cuentan con luces de encendido automático donde si cambia un poco es con los sistemas activos de seguridad que la versión titanium agrega por ejemplo el sistema de luces altas automáticas el sistema de precolisión el asistente con frenado automático también agrega el asistente de frenado de tráfico trasero cruzando y el control crucero adaptativo que en la versión trend no es adaptativo y en la otra si lo es entonces esos son como básicamente los sistemas adicionales con los que cuenta la versión titanium pero el equipamiento estándar de ambas versiones es bastante bueno el nuevo Ford Territory está disponible en Costa Rica en las versiones trend y titanium con un precio que va desde los 44 mil 900 dólares y se puede adquirir en 7 diferentes colores que va desde los